Lille, Francia. La representante de la Comunidad Francesa de México ante la Asamblea de los Franceses en el Extranjero y Administradora del Liceo Franco-Mexicano, María Elena Pondiane, envió un correo electrónico a Dominique Paille, asesor personal de Nicolás Sarkozy, para denunciar lo que considera una injusticia contra la ciudadana Gala Florencia Cacés. En su mensaje, Pondiane señala que detrás del caso se encuentra un hombre poderoso y corrupto, aunque no menciona su nombre. Pero según Sebastián Cacés, hermano de Florencia, esa persona es Eduardo Cuauhtémoc Margo Lissoboli, en entrevista con la reportera, cuenta una historia que parece guionoyigüedense. Refiere Sebastián que en 2002 entró a trabajar en la empresa israelí Radianki de México, Sociedad Anónima de CB, para distribuir equipos médicos y productos de belleza. Aportó 10% del capital de la compañía para convertirse en uno de los socios, entre los cuales se encontraba Margo Liss. Comenta que al paso del tiempo se enteró de que Radianki era parte de un grupo empresarial que se dedicaba a otras actividades, además de distribuir cosméticos en grandes cadenas de supermercados, administraba restaurantes, participó en una licitación de la Secretaría de Educación Pública para vender juegos didácticos, blindaba vehículos y ofrecía servicios de seguridad de alto nivel con guardaespaldas para gente adinerada, sobre todo de la comunidad judía de Polanco. No tardé en darme cuenta, precisa de que Margo Liss contaba con un equipo superprofesional que se desempeñaba como intermediario para resolver casos de secuestros. Una fuente fidedigna que sería peligroso identificar descubrió que Margo Liss era en realidad una especie de jefe de seguridad de la comunidad judía de México. Según informaciones que recabó mi fuente, fue miembro del Mozart, órgano de inteligencia israelí. Eso no es raro. En todas partes del mundo hay exagentes de servicios secretos que montan empresas de seguridad. Lo que me preocupó mucho más fue saber que Margo Liss tenía excelentes contactos con la AFI, Agencia Federal de Investigación. Su equipo de rescate de secuestrados trabajaba con agentes de este organismo. La misma fuente me explicó también que Margo Liss importaba armas y municiones para la Armada de México. Bastante preocupado por lo que iba descubriendo y por el hecho de que sus socios no querían pagarle 155 mil dólares que le debían, Sebastián Cáceres decidió tomar distancia de Radianti. A principios de 2004, dice, les anunció que se iba y pidió que le pagaran lo que le debían. Se rehusaron y comenzaron a presionarlo para que se diera la cantidad que tenía invertida en la empresa sin recibir ningún pago. Como se negó, empezaron los problemas. Su esposa recibió amenazas de muerte contra ella y sus hijos. Luego llovieron demandas contra la empresa Sistemas de Sante Oregote, sociedad anónima de C.B., que Sebastián Cáceres acababa de crear. Durante dos años estuvo metido en batallas judiciales. Ante el hostigamiento de que fue víctima por parte de Margo Liss y de sus protectores de altísimo nivel, Sebastián acudió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Sin embargo, señala que no pudieron ayudarlo porque su problema se debía a un litigio entre particulares. Como las agresiones seguían, Cáceres solicitó el apoyo del gente muy importante que le ayudó a defenderse y evitó que Margo Liss lo siguiera atacando de manera directa. Este buscó otra forma de golpearme. Se enteró de que mi hermana frecuentaba a un delincuente, ella no sabía a qué se dedicaba, y no desaprovechó esa oportunidad para hacerme daño. Puntualiza cuando los agentes de la AFI realizaron la puesta en escena de la detención de Florencia para la televisión, el 9 de diciembre de 2005, colocaron armas alrededor de ella, pero también tarjetas de mi empresa. Ella no tenía esas tarjetas, porque llevábamos un año sin vernos ni hablarnos. Las cámaras filmaron largamente esos papeles. Luego salieron reportajes en diarios en los que se afirmaba que Florencia había escogido a personas secuestrables a partir de milita de clientes. En la actualidad, Sebastián Cáceres vive y trabaja en Francia, pero sigue viajando a México por razones profesionales, en tanto que Eduardo Cuauhtémoc Margo Lissobol continúa al frente de sus negocios.